La Universidad Nacional, C de Medellín y el Laboratorio de Móngele fueron beneficiados por un programa modalidad 2 de fortalecimiento institucional del Sistema General de Regalías. En particular, ese programa lo que hizo fue aumentar las capacidades de secuenciación del laboratorio. ¿Y por qué es importante? Porque lo hicimos prepandemia, entonces llegó la pandemia y entonces el laboratorio de Móngele estaba preparado para sumarse a la red de vigilancia genómica del Instituto Nacional de Salud y de hecho fuimos los segundos en hacer genomas después del instituto. El Móngele es responsable de más del 40% de todos los genomas que se han secuenciado en Colombia. Ya logramos que nuestro laboratorio sea uno de los pocos de la región en ser capaces de secuenciar desde un virus hasta un humano completo haciendo whole genome y whole gixom analysis. Pocas instituciones tenían un secuenciador. El secuenciador eran secuenciadores pequeños con una capacidad máxima de bacterias porque la moda era mandar todo a secuenciar afuera, a Corea o a Argentina o a Canadá, a muchas instituciones que se dedican a hacer secuencias. Pues nosotros en Móngele una de nuestras premisas desde el principio fue convencer que esa cosa no podía seguir pasando, que nuestras muestras tienen que ser nuestras, que tienen que ser analizadas por nosotros. Ahora vamos a generar una red One Health en África, en Sierra Leona y en India, en Asia. Entonces vamos a hacer una red tripartita de información de datos de enfermedad febril donde vamos a hacer una vigilancia transnacional de enfermedad febril para vigilar pandemias. Gracias por ver el video.